La diferencia sustancial es que la masa está hecha con papa, entonces la consistencia es súper crujiente afuera y súper sabarento. Lo servimos con una plena inguiza y chocolate y una boladera de manilla con aliz. ¡Ay, delicioso! Muchas gracias. Gracias, Alberto. Aprovecho. Bueno, pues estamos pasando una tarde deliciosa aquí en Polanco. Estamos aquí con puras estrellas, se los voy a presentar. Estamos aquí con Nayo Velasco, que es manager y director de Castings. Y bueno, pues hay varios proyectos con los que vamos a trabajar. Por favor, preséntate. Hola, Marco Valentini, director de marca de Pan de Baco. Pan de Baco es un lugar maravilloso aquí en Polanco, que está en Julio Verne número... 8-7. 8-7, en donde sirven, bueno, unas delicias. Ya tenemos sorpresas porque en unos días más vamos a estar filmando aquí un programa y les vamos a llevar a ustedes todas las cosas deliciosas que ustedes pueden probar aquí en Pan de Baco, aquí en Polanco. Y está conmigo, miren nada más. ¿A poco no reconocen esta cara? ¿Se acuerdan de eso que dice? Toda la vida, coleccionando mil amores. Y soy yo, amigo Franco. Y aquí estoy con mi amigo que acabo de conocer. Así es. Mucho gusto, y estamos en este lugar maravilloso en Polanco, con este frito que está haciendo hoy. Delicioso, ¿no? Una comida deliciosa. Y qué gusto. Le hemos aprovechado para mandarle un saludo al amigo Tomasi. Por favor, un saludo a Alejandro y un saludo a toda la gente que nos está viendo. Te queremos mucho, Alejandro. Gracias a la señal de nuevotev.com.mx. Amigos, vamos a tener muchas sorpresas con Franco, con Nayo. Aquí vamos a estar haciendo un programa especial la próxima semana. Bueno, si esperamos, lo vamos a conquistar por la garganta. Así es. Por el apetito. Por el apetito, por la boca. Por el paladar. Por el paladar, por el paladar. Así es, amigo Franco. Entonces, bueno, pues estamos en contacto. Un besote y no se pierdan. Mundo VIP. Yo no le entendí bien a...